Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro, en este caso es este, La mirada de piedra de Jorge Magano Como veis ahí es ganador del primer premio Indie para autores independientes 2014 Es de la editorial La esfera de los libros Tiene 452 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y luego os doy mi opinión Dice, una aventura de Jaime Azcárate, un busto barroco de Medusa al que la leyenda atribuye una terrible maldición Ha desaparecido del museo de Verona, donde se exhibía y las autoridades piden ayuda al periodista Jaime Azcárate Este conoce la historia por las noticias, pero no entiende que tiene que ver con él La policía se lo explica, las únicas menciones a esa obra se encuentran en un trabajo de fin de carrera que Jaime firmó cuando iba a la universidad En un artículo que escribió para la revista Alcádia titulado La maldición de Medusa Cuando esa misma noche sobrevive a un intento de asesinato por parte de una enigmática mujer Jaime decide tomarse en serio la historia y contactar con la única persona en el mundo que pueda ayudarlo Paloma Blasco, una conservadora del Museo del Prado con quien mantuvo una tormentosa relación sentimental en sus años de estudiante Lo que Jaime no sabe es que el gusto esconde un secreto por el cual ciertas personas están dispuestas a todo, incluso a matar De Grecia a Cerveña, pasando por la romántica ciudad de Verona, Jaime y Paloma tendrán que olvidar sus diferencias para burlar a la muerte y resolver el misterio de la gorgona Bueno, creo que lo he resumido bastante bien la sinopsis A mí es un libro que me ha encantado Más que nada porque me gusta el arte Soy una novata sin saber, pero me encanta el arte No conocí esta obra, tampoco he indagado más si existe uno realmente Pero es un libro que me ha gustado Porque te va desentrañando un poco de... Te va dando pequeñas pinceladas de arte y demás Tiene... está escrito en un lenguaje muy muy sencillo Para que todos podamos entenderlo No te pierdes con los personajes Como puede pasar en otros libros en los que hay muchísimos personajes Cada vez que lees un capítulo tienes ganas de leer el siguiente Para saber cómo acaba realmente y qué relación hay entre todo Y por qué quieren matar a Jaime Con lo cual un libro totalmente recomendable Que se los recomiendo a todo el mundo Y bueno, hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado Le des a me gusta Os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí